en vivo desde paris omni jesse aquí estamos sacándolo de un hermoso vídeo como se ve júpiter con sus cuatro lunas vamos a chequearlo poco a poco donde que estas metido me parece que es ese me parece que es ese me parece júpiter entonces vamos a cerrarlo un poquito se le ve casi las cuatro lunas son cuatro lunas que tienen una, dos, tres yo veo tres otra a distancia pero esas son las cuatro lunas de júpiter y 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